¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Kia! Me estoy aburriendo. ¿Podrías parar de leer y hablar conmigo? ¿Aburrido? ¿Cómo puedes estar aburrido, Tofu? ¿Por qué no escribes una historia tuya? ¡Ah! No puedo inventar una historia, Kia. Especialmente estando tan aburrido. Parece que no sabes sobre Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas En un día soleado, Alicia estaba sentada junto a su hermana, mientras ella estaba leyendo. Su hermana había estado leyendo toda la mañana, y Alicia ya estaba muy aburrida. Lo pensó por un momento, y decidió pedir a su hermana que se detuviera. Cuando iba a hacerlo, vio corriendo a un pequeño conejo, blanco, con ojos rosados. ¡Es tarde! ¡Debo apunarme! ¡Es tarde! Diciendo esto, corrió hacia su madriguera. Alicia, de pronto, se interesó en lo que acababa de ver, y decidió seguir al conejo. Se acercó a la madriguera, y se asomó por ella. De pronto, el agujero se abrió, y Alicia cayó dentro. Cayó durante un tiempo que le pareció muy, muy largo. ¡Nunca dejaré de caer! ¡Qué clase de agujero extraño es este! Finalmente cayó de pie, en una grande y vacía habitación. La habitación tenía tres puertas de diferentes tamaños. Vio al conejo en la puerta más pequeña, justo antes de cerrarse. Pero la puerta era muy pequeña, no más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa. ¡Debo llegar al otro lado de esa puerta! ¡Pero cómo lo haré! ¡Es muy pequeña! Luego, Alicia vio una pequeña mesa en una esquina de la habitación. Se acercó y vio una pequeña botella con una poción rosada con la etiqueta ¡Bébeme! Junto a ella, había una pequeña llave Del tamaño de la cerradura de la puerta pequeña Creo que esta es la llave de esa puerta Me pregunto qué me hará esta poción Am... voy a probar Y así, Alicia tomó la llave en una mano Y bebió la poción de la botella De pronto Alicia ya no podía ver la parte de arriba de la mesa La botella vacía de la poción rosada se le hizo muy pesada Y cayó de su mano ¡Se estaba encogiendo! ¿Qué me está pasando? ¡Me estoy encogiendo! Cuando Alicia fue lo suficientemente pequeña para atravesar la puertita Dejó de encogerse Alicia corrió hacia la puerta La abrió Y entró por ella Se encontraba en el más hermoso jardín que había visto jamás Pero no podía disfrutarlo porque era muy pequeñita Y todas las flores y las plantas eran muy grandes Oh, desearía ser más grande El conejo blanco la escuchó Se acercó a ella Y le ordenó groseramente Ve a mi casa Y trae mis guantes y mi abanico Alicia no sabía por qué el conejo era tan grosero con ella Quizás no le gustaba que lo siguieran Sin embargo, decidió seguir las instrucciones Porque tenía curiosidad Y quería ver la casa del conejo Cuando entró en la casa del conejo Vio sobre la mesa un pastel que lucía delicioso Tenía una etiqueta en la bandeja que decía ¡Cómeme! Alicia tenía ya muchísima hambre Incluso olvidó tomar el almuerzo Así que decidió comer el pastel Tan pronto como lo probó Comenzó a crecer de nuevo Hasta que ya no cabía en la casa No veía los guantes del conejo por ningún lado Pero tomó el abanico y decidió salir de la casa Al salir de la casa Comenzó a encogerse de nuevo ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Alguna vez volveré a ser de mi tamaño normal? Un lado de mi hongo te hará ser alta Y el otro lado hará que te encojas Alicia se volteó a mirar quién le estaba hablando Era una oruga sentada sobre un hongo Rápidamente comió un pedazo de helado que le señaló para crecer Y volvió a su tamaño normal Le agradeció por su ayuda y preguntó ¿Cómo puedo volver a casa? ¿Podrías decirme por favor? Ese camino conduce al sombrerero loco Y el otro a la casa del conejo blanco Esta vez fue un gato trepado en un árbol quien habló Alicia le agradeció Y tomó el camino hacia el sombrerero loco No quería encontrarse con el conejo grosero de nuevo Te veré de nuevo esta tarde en el palacio de la reina ¡Alto! Para avanzar, debes responder a mi pregunta correctamente Oh, me encantan los acertijos Por favor, pregúntame Dime, ¿en qué se parece un cuervo a un escritorio? Alicia lo pensó por un rato Pero no supo la respuesta al acertijo Oh, no sé cuál es la respuesta a tu pregunta ¿Podrías decírmela tú? El sombrerero loco se sorprendió Nunca nadie le había preguntado la respuesta de su acertijo Oh, bueno, yo tampoco lo sé Nosotros no sabemos nada aquí Puedes continuar por el camino Así Alicia continuó hacia el castillo de la reina Donde estaban jugando croquet La reina era muy desagradable Y poco razonable Si no le agradaba a alguien Inmediatamente ordenaba a sus soldados ¡Que le corten la cabeza! Sus guardias cometieron un error ese día temprano Así que los convirtió en las cartas para el juego Cuando la reina vio a Alicia Le ordenó que jugara el croquet con ella Vas a jugar al croquet conmigo Y si yo pierdo Ordenaré que te corten la cabeza Sí, su majestad Alicia fue muy cuidadosa Pero la reina era terrible jugando Y Alicia tuvo que esforzarse para perder Ah, perdiste Si lo quisiera rodaría tu cabeza por eso Una trompeta sonó a lo lejos Y el conejo blanco apareció La corte real está ahora en sesión Y tú serás juzgada ¿Juzgada? ¿Por qué? Ni siquiera he hecho nada Has sido acusada De robar pastelillos con forma de corazón De la cocina de la reina ¿Primero? ¿No sabes cómo se juega al croquet? ¿Y ahora te atreves a robar pastelitos de mi cocina? Debes ser castigada Que le corten la cabeza Esto es absurdo Ni siquiera he robado nada Apenas llegué al castillo Y comencé a jugar con la reina Alicia miró al conejo blanco Al sombrerero loco A la oruga Y al gato de Cheshire Todos la estaban mirando Y sonreían ¿Qué está pasando? Alicia sintió que alguien tocaba su hombro Era su hermana Despierta Alicia Te dormiste Sentada a mi lado Es hora de ir a comer ¡Oh! ¡Qué sueño tan raro tuve! Te prometo Que no volveré a decir Que estoy aburrida Mientras lees Esa es una historia Muy extraña Kia La próxima vez Que estés leyendo Yo escribiré Mi propia historia En lugar de aburrirme Ok Pero yo debo ser La primera Quien se la cuentes ¿Bien Tofu? Sí Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kitshub Suscríbete aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!